Porque aquel, mascandalabase, que solamente ha codiciado a su hermano, mascandalabase. Ya cayó en adulterio, mascandalabase. Ya peca en el corazón, mascandalabase. Y eso no entiende esto, mi siervo, mascandalabase, mascandalabase. No entiende, neófito, mascandalabase, mascandalabase. Así decir que predica de mi palabra, mascandalabase. Decir que predica de mi palabra, mascandalabase. Fals o mentiroso macandalabas y o macandalabas Cuanta malicia, cuanta maldad macandalabas Aquellas ovejas o macandalabas Os engañados o macandalabas y o macandalabas Pues te hablaré en esta hora pueblo amado Macandalabas y o macandalabas O macandalabas y o macandalabas Por pura misericordia te hablaré Macandalabas y o macandalabas Aquel mi hijo, macandalabase, macandalabase Cuando blasfemia contra mí, macandalabase, macandalabase Blasfemia contra mi casa, hijo mío, macandalabase, macandalabase Blasfemia con este templo, con este lugar, macandalabase, macandalabase Contra mis vasos, macandalabase, macandalabase Aún ha dicho, hijo mío, macandalabase, macandalabase Aún ha dicho que yo no estoy en este lugar Aún ha dicho Esos vasos mentirosos Solamente saben calumniar Aún ha dicho Yo no estoy con él Yo ya no estoy con él Yo te diré Oh hijo yo no Oh hijo yo te hablo Tú que te levantas con mi hijo amado Yo te voy a decir Cuando has blasfemeado contra mí Tú me has criticado con este pueblo Te fuiste conmigo Muchos te siguen Muchos te siguen Muchos seguidores tienes So macandalabasía Porque no conocen de mi santo espíritu Macandalabasía o macandalabasía No conocen nada de mí o macandalabasía Aquellos que te siguen ciegos o macandalabasía o macandalabasía Aquellos que te siguen ciegos o macandalabasía No conocen, oh, máscandalabasé Yo te digo, máscandalabasé Vuestra esposa adultera, oh, máscandalabasé Adultera, oh, máscandalabasé, oh, máscandalabasé Mentirosa, falsa, oh, máscandalabasé Convenida solamente por conveniencia está contigo, oh, máscandalabasé Oh, máscandalabasé, oh, máscandalabasé Pero déjame decir, oh, máscandalabasé Si no te hubieras arrepentido, oh, máscandalabasé De esto me rendirás cuenta, oh, máscandalabasé Cuando te has levantado, has criticado contra mi vaso, oh, máscandalabasé Aún, oh, máscandalabasé Con las redes sociales, oh, máscandalabasé, oh, máscandalabasé Oh, máscandalabasé, oh, máscandalabasé Pero déjame decirte, oh, máscandalabasé Este pueblo yo respaldo, oh, máscandalabasé Este pueblo yo respaldo, oh, máscandalabasé, oh, máscandalabasé Al Dios que me sirven, oh, máscandalabasé Yo estoy con vosotros, oh, máscandalabasé, oh, máscandalabasé Cuánto, oh, máscandalabasé Cuánto orgullo está en tu corazón, oh, máscandalabasé Cuanta mentira Macandalabase Macandalabase Cuanta mentira está en tu corazón Macandalabase Cuanta abominación de la ruta de que va Macandalabase Yo conozco tus caminar Macandalabase Yo conozco tus caminar Macandalabase Aún el enemigo ha destruido Mi casa Por vuestro adulterio Macandalabase Aún no quieres reconocer Macandalabase Macandalabase No queréis reconocer Macandalabase Oh hijo mío Macandalabase Un día me vas a rendir cuentas Macandalabase 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 Aún vuestras ovejas Quieren venir a este lugar Macandalabase A comprobar Macandalabase 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 Pedir misericordia Por vuestro padre Macandalabase Pedir misericordia Por vuestro padre Macandalabase Oh Macandalabase Cuanto Macandalabase Me pedirá misericordia Macandalabase ¿Cuanto me pedirá misericordia Macandalabase Porque no se ha levantado De este pueblo Macandalabase Se ha levantado Contra Jehová Macandalabase Ha querido avergonzar Este pueblo Macandalabase Ha querido avergonzar Este pueblo Macandalabase No, no, no Hijo mío Macandalabase Equivocados Estáis Macandalabase Porque en este pueblo Porque en este pueblo Moro Yo Jehová Macandalabase El Rey de Reyes Y Señor de Señores Macandalabase 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 Aún hay muchos siervos Macandalabase No solamente Macandalabase Infiltrados Macandalabase Queriendo destruir Este lugar Macandalabase Queriendo destruir Este lugar Macandalabase Pero mayores Quehová Macandalabase Mayores Quehová Macandalabase Macandalabase Aún hoy Jicamado Macandalabase Aún se han juntado Vasos Macandalabase Se han juntado Vasos Macandalabase 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 Se juntaron Entre vasos Macandalabase Macandalabase Diciendo Macandalabase Que este pueblo Macandalabase Se está levantando El falso profeta Macandalabase 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 Aún hijo mío Macandalabase Aún quieren destruir Este pueblo Macandalabase Cuánta calumnia Macandalabase 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 Si aún yo dijera Macandalabase 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 Porque aquel Macandalabase Que solamente Ha codiciado A su hermano Macandalabase Ya cayó En adulterio Macandalabase Ya pecó en el corazón Macandalabase Y eso no entiende Y eso no entiende Esto mi siervo Macandalabase Macandalabase No entiende Neófito Macandalabase Macandalabase Así decir que predica De mi palabra Macandalabase Decir que predica De mi palabra Macandalabase Macandalabase Fals Macandalabase Mi hijito Mi hijito Amado Macandalabase Irreprensible Ante toda buena Obra Macandalabase Él me teme Macandalabase Él me teme Macandalabase Por eso Yo respaldo Este pueblo Macandalabase Por eso Yo respaldo Este pueblo Macandalabase Y aquel Que levanta Macandalabase Una calumnia Que de este pueblo Macandalabase Contra mí Se va Macandalabase 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 Yo salé De este Mi siervo Macandalabase Macandalabase Muchos de aquí Macandalabase Os quieren ir A ese lugar Macandalabase